En las calles de Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, los muros son testigos de la guerra entre narcos y guerrilleros. Las marcas de disparos son visibles y también las siglas de los dos grupos en disputa, el ELN, la última guerrilla reconocida en el país, y las AGC o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo. Ambos se disputan a sangre y fuego los poblados que bordean los ríos Calima y San Juan, ruta para el tráfico de cocaína. Conforme un grupo avanza, va tachando los grafitis del otro en las fachadas, señales de que la guerra ha saltado de los montes a los poblados y ahora los ilegales viven a sus anchas entre civiles. Un fenómeno reciente que antes no se veía es que esos grupos armados se asientan dentro de las comunidades, incluso camuflados y armados. Consiguen casas en el medio de la población, no tienen campamentos como antes y eso es un factor de vulnerabilidad que hace que algunos se desplacen. Cientos de habitantes han escapado de los pueblos ribereños huyendo de la violencia. Y hoy malviven en albergues de Buenaventura. Llegaron disparando, sacando a la gente de las casas, los niños. Fue algo triste, duro, porque dejar uno su territorio a venir a pasar necesidades acá es como bastante crítico. Entre los desplazados hay decenas de integrantes de la etnia Hunan-Onam. La comunidad sufrió desplazamientos en 2004, 2010 y 2017. Pero en noviembre de 2021 huyeron todos por primera vez. Dejarlo todo allá es una tristeza, es como abandonar, es como uno se desaparece de un momento dado, se desconecta total con la tierra, con la madre naturaleza y espiritualmente también. Pero en Buenaventura los desplazados tampoco están a salvo. La extorsión, la pobreza, los homicidios y el reclutamiento forzado rondan los barrios donde sobreviven. Los homicidios en Buenaventura pasaron de 73 en 2017 a 195 en 2021, empujados por el tráfico de la cocaína que sale hacia Centroamérica y México, camino a Estados Unidos. Según testimonios de pobladores y defensores de los derechos humanos, los cuerpos desmembrados son lanzados al mar. La gente sale del territorio porque necesita seguir existiendo y seguir existiendo lo que somos como comunidad. Y sale de su territorio también porque necesita pregonar otras voces. El salir tiene doble intención, es salvaguardar la vida pero también decirme salí y hay algo allá, generar un alerta. En vísperas de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, en las que no podrán votar por el destierro de sus lugares de empadronamiento, los desplazados de Buenaventura ven los comicios con escepticismo. Tenemos esperanza en el nuevo presidente que ojalá cumpla y prometa, que no solamente es prometer, hay que prometer y hay que cumplir, y es mejor no prometer y cumplir. El clan replegó al ELN en Buenaventura por superioridad bélica. En el sur y oriente del área rural se expanden también disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz. En el perímetro urbano combaten centenares de jóvenes repartidos en Xotas y Espartanos, dos facciones enfrentadas de la organización de origen paramilitar La Local. Mientras, la guerra sigue vaciando los poblados del Pacífico colombiano.